...completamente, y le damos play por favor. Horas 11.16, la pareja de usuarios decide a la línea varilla y se dirige a la línea verde. Estamos hablando de las dos personas que presuntamente son las que habrían amenazado a la mamá y la línea. Ellas están en la línea varilla, vienen desde Mirador, aquí estamos con otra imagen, y se dirigen hacia la línea verde. Pasaron por el Molinete y se están dirigiendo hacia la línea verde. Estas son las dos personas que presuntamente también han cometido este delito o de la línea verde. Esperan ahí la cabina, miren, algunos usuarios entran a otra cabina, y estas personas están esperando otra cabina. Ingresan a la cabina, y en eso, ahí está en un recuadro azul, la mamá ingresando con la niña a la cabina 135, que es la que se bajan a las 11.17, en la estación de la curva de Olí. Este es ya el desembarque, en el Andén, las primeras personas que bajan es la mamá y la niña en el pari, y se dirigen prácticamente hasta donde está el operador, y han bajado los otros dos señores, que están buscando aparentemente la salida, o sea, los desorientados en este lugar. Esta es la imagen que se toma desde la parte superior. Esta es otra imagen, igual en el pari, sale la mamá, como pueden ver, en el cuadro azul, y se dirige directamente hacia el centro de control, donde en un rato más ellos logran inclusive ingresar hasta el centro de control. Como pueden ver, es el momento que hablan con el operador, le dicen que están siendo amedrentados por unas personas, luego aparece el operador y lo acompaña al señor. Mientras tanto, la señora y otro señor bajan, el señor se dirige al baño, así ingresó al baño, ahí están los baños, y la señora sale hacia la parte exterior, hacia los movimientos, se da un rato ahí, y luego se sale hacia exteriores. Eso es lo que ha sucedido, y eso es lo que nosotros tenemos como evidencia prácticamente en las cámaras. Vamos a ver otra imagen también desde otra cámara, para que se pueda interpretar mejor cuál ha sido la situación. Entonces, la señora sale hacia exteriores, hacia la calle, en la estación del pari. Aquí estamos viendo cuando la señora sale, también no a la continuación, pero ya desde la cámara, desde exteriores, y la señora sale al exterior desde la estación del pari, y ahí, aparentemente, esperando algo a su acompañante. Aquí está la señora desde otra cámara. Aquí podemos ver que el operador acompaña a la señora y a su hija, como pueden ver, el operador está en este mismo uniforme de camisa celeste, y es quien acompaña, no la deja solas, en un rato le dice, espere, verifica alguna situación técnica, como pueden ver, da alguna señal a alguno de los usuarios, ve que está dando una instrucción, algo para que se quede otra persona a cargo del centro de control. Y entonces, el operador baja con la mamá y con la niña hasta la parte exterior. Él, por reglamento, no puede abandonar las instalaciones, pero aquí, ustedes van a ver que le dan la instrucción a uno de seguridad, porque están en el EOS de seguridad, para que el de seguridad le acompañe hasta la zona del abordaje de los vehículos de transporte público, en este caso, los taxis, y ahí es donde ya le acompaña el agente de seguridad, y el operador se queda adentro, todavía verificando de que no haya ningún inconveniente con amenaza. Entonces, aquí ustedes pueden ver, EOS de seguridad están afuera, siempre de seguridad, no es que esto lo hayamos comentado, fíjense, siempre tenemos dispositivos de seguridad, ese rato que la señora está saliendo, justamente es acompañada por un efectivo de seguridad que la acompaña hasta que tome su taxis, ¿sí? Y tenemos todos los dispositivos de seguridad en cada una de las estaciones. Entonces, sí, después de que la señora se ha ido, sale este señor del baño, ¿sí? Es el que actualmente se está hablando como un presunto delito, bueno, y es el que sale posteriormente de la estación y ya se encuentra con su acompañante y se retira del lugar. Lo que debemos mencionar claramente es que en la línea verde, como la roja y la amarilla, no tenemos cámaras de la estación, perdón, de las cabinas. Por tanto, no hay imágenes que puedan verificar exactamente qué es lo que ha sucedido en las cabinas. Eso ya dependerá de las declaraciones que haga la señora, la mamá de la línea, y también seguramente estos dos señores que serán citados para las declaraciones correspondientes. Sin embargo, como lección aprendida, nosotros en la segunda fase ya incorporamos dentro de las cabinas el componente de parlantes, de micrófonos y adicionalmente las cámaras. Por tanto, la segunda fase ya tiene incorporadas las cámaras y esto facilita muchísimo nuestro sistema de control y seguridad para todos nuestros usuarios. Pero como han podido verificar nuestras cámaras, ustedes en todo este que hemos hecho, se puede mostrar que efectivamente tenemos muchísimas cámaras que son las que hacen el control de toda, absolutamente toda la operación que realizamos en las estaciones. Por ejemplo, si alguien olvida un objeto o deja por un tiempo, inclusive nosotros identificamos que ese objeto está agotado, que puede ser un dispositivo explosivo o alguna otra cosa, entonces nosotros vamos y hacemos el control de todos estos elementos. Hemos tenido, nos bien, momentos mucho más agradables de los que estamos viendo en este momento cuando se declara que posiblemente hay inseguridad en las estaciones. Nosotros sabemos de familias que inclusive mandan a sus hijos en el teleférico porque confían en nuestro sistema de seguridad. Hemos tenido niños que se han extraviado y que nos bien han sido recogidos por nuestro sistema de seguridad y han sido acompañados hasta su estación de destino. Se han dado situaciones en las que jóvenes o muchachos han estado en una situación en la que ellos manifestaron que podían estar en riesgo o alguna cosa por el estilo y más bien se les ha dado la protección respectiva. Estamos hablando de temas de esposo sexual o alguna otra situación, se les ha dado toda la protección respectiva. Creemos que hay que seguir mejorando, eso sí, estamos conscientes y lo vamos a seguir haciendo, pero estamos totalmente conocidos que el teleférico es un sistema de transporte muy, muy seguro, no solamente desde el punto de vista operativo, sino también que brinda la seguridad ciudadana que corresponde hacia todos nuestros usuarios. Esto es todo lo que nosotros tenemos que informar y tenemos que ver con la protección de los que nos ayudan a la protección de los que nos ayudan a la protección de las mujeres.